Con ustedes, José Bravo y Lourdes Toledo He aprendido a contentarme, cual fuera mi situación He aprendido a conocerte, aun en mi condición Yo sé que algo poderoso estás forjando en mí Que aunque sienta que me muero, tú vives en mí En mi debilidad levantas mis manos caídas Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas Esta prueba momentánea muy pronto acabará Sé que me ayudarás He vivido mil peligros, mas has estado conmigo En la tormenta y en el frío, pude contar con tu abrigo Yo sé que algo poderoso estás forjando en mí Que aunque sienta que me muero, tú vives en mí Que en mi debilidad levantas mis manos caídas Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas Esta prueba momentánea Me cambiaste el nombre, me levantaste Ya no soy el mismo, me rescataste Tú me rescataste Yo sé que algo poderoso estás forjando en mí Yo sé que algo poderoso estás forjando en mí Que aunque sienta que me muero, tú vives en mí Que en mi debilidad levantas mis manos caídas Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas Esta prueba momentánea muy pronto acabará Que tú con tus hermosas sanas 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 San 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 Sé que me ayudarás que se forma aquí en nuestra Borinquen su nombre es José Bravo Muy bien, ¿en Lourdes dónde lo podemos conseguir el tema? Está en todas las plataformas ¿Cómo lo conseguimos? ¿Así mismo? Así mismo, como José Bravo Music Algo poderoso y Lourdes Toledo también, Lourdes Toledo Music Perfecto, gracias José Gracias a ustedes, saludos a todas esas madres hermosas Seguro que sí, seguimos celebrando Día de las Madres Voy una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana Vengo ya, en Trigota, en telemundopr.com